¿Qué tal gente? Como sabrán, este sábado se realizará el evento denominado Parry Gaming. Dentro de todas las bandas que se presentarán, encontraremos también a La Inédita. Para conocer un poco más chicos de ustedes, cuéntenos, la pregunta siempre de cajón, ¿no? ¿A quién se le ocurrió el nombre de La Inédita o cómo surgió darle esa denominación a la banda? Bueno, en realidad estábamos haciendo como una tormenta de ideas, algo así, para ponerle nombre a lo que estábamos haciendo. Y no recordamos, la verdad, quién fue el que dijo que sea La Inédita. Porque ya lanzábamos tantos nombres y estábamos ahí dándole vueltas que al final no recordamos cuál de los seis integrantes que éramos en ese momento lo dijo. Pero sí recordamos de que apenas escuchamos el nombre como que nos inclinamos por él porque la fusión que nosotros hacíamos, al menos en la escena local, todavía no se había dado, ¿no? Y para nosotros era bastante Inédita, así que dijimos ya, eso tiene que ser. ¿Quedó el nombre? Claro, quedó. Quedó y hasta ahora, de hecho nos gusta y a la gente también le ha pegado, ¿no? Al comienzo como que era, sentíamos como que era un poco pretencioso, así, ¿no? Oh, La Inédita, ¿qué se cree? Pero bueno, al final eso fue, ¿no? La gente lo usó. ¿Y quiénes conforman la banda actualmente? Adrián Rocha, vocal, yo soy Piero Peláez, bajista, Salvador en la batería, Elelo en la guitarra y Manuel Aguilar en Los Teclados. Somos cinco integrantes ahora. ¿Y cómo así se juntaron ustedes para formar la banda? O sea, ¿ahí eran, tenían amistades en común? No, no, fue por redes sociales, por Facebook. Yo tenía una banda con el baterista que se llamaba La Primitiva. Hacemos reggae, hip hop y luego me contacté con Elelo, el guitarrista. Y él conocía a Adrián y al tecladista y fue como que pactamos como juntarnos en una sala de ensayo y fluyó la cosa, ¿no? Fue como que nos metimos a llamear, pues, ¿no? Nos unió la música. No éramos amigos antes, más bien la música nos hizo ser amigos. Por eso la constancia de ya cinco años con la banda, ¿no? Sí, ya tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, la constancia fue como que parte del proceso, ¿no? No esperábamos que dure tanto hasta ahorita. Al comienzo, de hecho, como que decidimos a posar por el proyecto cuando no nos conocíamos porque sentimos que musicalmente había algo ahí, ¿no? Entonces decidimos meterle al proyecto y cuando empezamos a tocar a los tres meses o algo así, la respuesta de la gente fue tan positiva que dijimos, no, esto no para, pues, ¿no? Y no paro hasta ahorita. ¿Y qué estilo define exactamente la banda? Bueno, parte de la base del reggae, con el ragamuffin, el dancehall, fusionado con la cumbia peruana, ¿no? Con la cumbia psicodélica, ¿no? Cumbia amazónica. Esos son los dos grandes ejes, ¿no? Después hay hip-hop, hay rock, hay hasta salsa, ¿no? Claro, básicamente somos una banda de música fusión, ¿no? Pero, como dice Piero, nos centramos en Jamaica y la cumbia peruana, ¿no? Cumbia tradicional peruana, esos son como que nuestros ejes, ¿no? Y, pero bueno, hay matices de rock, de hip-hop, de otras cosas, ¿no? Tampoco nos cerramos a no ser, ¿no? Estamos buscando más bien un sonido nuevo ahora que estamos intentando hacer nuevas canciones. ¿Y cuál es el proceso que llevan ustedes para la composición de un tema? Ahora que estamos componiendo, por ejemplo, estamos en la computadora, lanzamos una base, creamos la música y luego la letra, ¿no? O sea, le muestro a Darian la música o en conjunto, ¿no? Pero básicamente primero sale la música, después la letra o al revés también, ¿no? De ambas maneras, ¿no? Como que me trae letras. Sí, hemos cambiado el, digamos, el sistema ahora para componer. Bueno, realmente ahora estamos componiendo porque el primer disco fue una recopilación de improvisaciones, ¿no? Nos juntábamos a improvisar y lo grabábamos, ¿no? Todas las partes que nos parecían chéveres, las recortábamos y las uníamos como un Frankenstein. Y bueno, así salió el primer disco. Entonces, para mí, siempre cuando me preguntan, oye, ¿cómo compusiste o escribiste las canciones? No, nunca me senté a escribirlas, ¿no? Ni nos sentamos a componerlas, fue así bien orgánico, ¿no? Pero ahora no, ahora de hecho estamos intentando hacer un producto más trabajado y entonces ya nos estamos sentando a pensar, a decidir si va así, si va asá, ¿no? Más planeamiento, digamos, más producción. Y sabemos también que la difusión de la banda se ha dado internacionalmente, ¿no? ¿Esperaban ustedes eso como banda? O sea, de que su música sea escuchada, porque hay muchas bandas en las cuales, este, digamos que su música se mueve localmente, nada más, ¿no? O sea, ¿esperaban ustedes eso? No, no esperábamos, este, pero veíamos que había un movimiento de la cumbia, ¿no? Que la cumbia estaba, este, en toda Latinoamérica, internacionalmente, y estaba pegando, pues, ¿no? Y por ese lado como que vimos un camino en el extranjero, ¿no? Que podíamos sonar. Y así se fueron las cosas, ¿no? La gente le interesó, nos comenzó a contactar de Estados Unidos, bueno, Europa. Y este año logramos ir, por fin, ¿no? Este, a hacer las dos primeras giras internacionales, ¿no? Nos fuimos a Estados Unidos en marzo y a Europa en agosto, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿cuál ha sido quizá la experiencia más rica que han tenido ustedes fuera, ¿no? En alguna de las presentaciones o las giras que han tenido? Bueno, creo que, de hecho, en Estados Unidos estuvimos un mes entero, ¿no? Estuvimos un mes, estuvimos en por lo menos cinco estados, recorrimos la mitad del país en carro, alquilamos un carro, ¿no? Este, tocamos en Texas, tocamos en Washington, tocamos en Nueva York, tocamos en Miami. Y de hecho, como que eso nos unió bastante como grupo humano y también musicalmente nos hizo crecer bastante porque tocamos con bandas de distintas partes del mundo, con integrantes de distintos países, ¿no? Y entonces, de hecho, eso nos alimentó bastante y nos hizo crecer, creo, bastante como banda, ¿no? En Europa fue todo más rápido. Estuvimos solamente ocho o nueve días allá, tocamos en Suiza, Alemania, Italia, todo de corrido, corriendo. Y bueno, chévere, ¿no? Conocer y estar ahí, pero creo que Estados Unidos nos alimentó más como banda, como músicos y como grupo humano, ¿no? ¿Y cómo se dio el que ustedes puedan ir al extranjero, digamos, a realizar en este caso eventos? ¿Era contactos que realizaban ya o es porque habían escuchado un poco de su música, les gustó? Bueno, había un contacto previo de la gente que había escuchado la música, bueno, postulamos algunos festivales, nos aceptaron. Y bueno, también por el apoyo de PROMPERÚ, ¿no? Que nos dio un apoyo económico y luego lo demás fue por nuestra parte, ¿no? Bueno, fue más que todo, pues ahora en esta época la música está en Internet y la gente, pues, te promocionas por ese medio, ¿no? Fue más que todo esa llegada, ¿no? Incluso antes de que salga el disco, nosotros sacamos un... Primero sacamos tres canciones, como un EP o algo así, y luego sacamos un tema extra que ganamos un concurso y nos grabaron. Cuando sacamos esos cuatro temas, la música corrió por todos lados y nos escribieron de blogs, no sé, de Europa, de Australia, de Estados Unidos. Y bueno, entonces las propuestas estaban ahí, ¿no? Siempre había gente que interesaba, que nos quería llevar, que al menos las propuestas, ¿no? Después, cuando ya sacamos el disco y postulamos estos festivales y ya nos dieron la visa, ya todo se hizo más fácil, pues, porque ya teníamos hartos contactos que querían que toquemos en su ciudad y ya teníamos las puertas abiertas. Así que ya era cuestión de solo ir, solo llegar, ¿no? Y ¿cuál es el tema, digamos, que particularmente identifica la banda, de todos los que se han compuesto hasta ahora? El tema Chicha Chicha. Este, es el tema como que más pegó, pues, ¿no? Con el video que hicimos, que nos hicieron la Universidad de San Martín, no sé si es el video, los alumnos. Y pegó, pues, ¿no? Por el coro, dice que la chicha está buena. Pegó bastante. Sí, fue en su momento, creo. Justo en ese momento, estaba en el momento de que la cumbia es alternativa, estaba emergiendo, ¿no? El coro hablaba de eso, el video también es así, súper urbano y perucho limeño, ¿no? Entonces creo que por ese lado, al menos es la canción, no sé si es la canción que más nos identifica, pero al menos es la canción que tiene más pegada con la gente, la que tiene más reproducciones en YouTube, digamos, ¿no? Pero hay varios temas que son ese Chicha Muffin, como se llama el disco, como se llama el género o subgénero que hacemos nosotros y que también le tenemos harta onda, ¿no? Falla, no se queja, básicamente esos tres son los principales. Sí, no se queja y falla. ¿Y cuáles son o han sido las influencias que han tenido en la banda, ¿no? Para las producciones que ustedes realizan, la música. Sí, lo que te comenté, ¿no? Jamaica, de hecho el reggae, el dancehall y por el otro lado la cumbia amazónica, ¿no? Peruana, eso. Sí, básicamente, yo creo que los integrantes cada uno tienen sus propias referencias, sus propias influencias, pero no plasmamos todo eso en la banda, ¿no? Porque ya sería como que mucho abarcar tanto, ¿no? Más nos centramos en la música jamaiquina y en la cumbia tradicional peruana, ¿no? Música jamaiquina, pero no tirado al roots, no al reggae de los 60, 70, sino más un reggae noventero, un reggae ya más del 2000, más de artistas como Cisla, Capelton, Demian Marley, Vinnie Mann, ¿no? No tanto bandas de roots reggae, sino más bien un reggae más movido, ¿no? Más representantes latinos, digamos, de ese estilo serían como tipo El General, Oledesma, ¿no? Eso es más o menos. Y, digamos, si tuvieran que dar una opinión sobre la escena musical independiente, ¿cuál sería? Ah, sí. Que, nada, que se han salido nuevos proyectos, de hecho, hay nuevas bandas, nueva gente que está haciendo nuevas propuestas, y, nada, lo que falta es la difusión, ¿no? Canales de difusión de la música, en espacios donde tocar, medios de radio, televisión, donde aparezcan, ¿no? Pero todavía se está construyendo ese camino, ¿no? Todavía no creo que esté consolidado, ¿no? Sí, creo que hay bastante trabajo por hacer en la escena independiente, musical y, en general, de todas las disciplinas del arte, ¿no? Hay bastante trabajo por hacer, no solamente de parte de los artistas, ¿no? Sino, como dice él, también de los difusores y del mismo público, ¿no? Que voltea a prestar un poco atención a lo que se produce en su ciudad, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a consumirlo por año, o a lo que los medios te presentan, pero ahora existe el internet, ¿no? Y tienes la oportunidad de buscar lo que se te antoje. Entonces, creo que la gente debería aprovechar más esa oportunidad y dar la vuelta a ver qué están haciendo sus artistas, ¿no? Porque al final es gente con la que se va a sentir más en contacto, para bien o para mal. Y aprovechar sobre todo en también descargar el disco de La Inédita que está... Está en lainédita.com, estamos en Spotify, en iTunes, en todos los medios digitales actuales. Y, ¿qué más? Y pueden ver los videos en YouTube, y pueden compartirlos con sus amigos, con su mamá, con su abuela. Entonces, ¿y hablando un poco de sus proyectos, los proyectos a futuro de La Inédita? Sí, ahorita estamos haciendo un nuevo disco que para el próximo año, inicio del próximo año, se viene en gira también para Estados Unidos, posiblemente a mitad de año, y Europa, ¿no? Y ahora tocando nos vamos a Cusco el noviembre, ahora el 27 de noviembre, y luego vamos a tocar en la Feria del Libro en Largo Mar el 5 de diciembre. Sí, es ahorita, Parry Yamin, este sábado... Claro. Sábado... ¿Sábado 14? Sábado 14, mañana, pasado mañana, pasado mañana, sábado 14, en el Partido Socialista, tocamos en el Parry Yamin, todos invitados, estamos nosotros, está Chiquirica, hartas bandas buenas, unas diversas, como para que no se aburran, para la gente que le gusta distintos géneros, de 4 a 10 hay yamin, toda la gente que quiera yamear, que quiere tocar, que está con el dengue, que vaya ahí a tocar con su instrumento, y bueno, lo vamos a pasar chévere, el chef de ese evento es buenazo, yo conmigo está súper rico, la comida, así que vayan todos invitados, y bueno, después de eso nos vamos a Cusco el 27 de noviembre, regresamos a Lima, tocamos en la Feria del Libro el 5, y por ahí nomás vamos a presentar el video de la canción No se Queja, que es el punto final que le vamos a dar al disco Chicha Muffin, con este video ya cerramos el tema del disco, presentamos el video en el Dragón de Barranco, todavía no tenemos la fecha clara, el video está la verdad bien chévere, porque es una recopilación de todas nuestras vivencias de ese año, la gira a Estados Unidos, la gira a Europa, nuestros viajes aquí dentro del Perú, y los conciertos más grandes, entonces está bien surtido, está bien chévere el material, vamos a presentar ese video, con eso cerramos el disco Chicha Muffin, y de ahí ya todo lo que viene adelante, es la producción del nuevo disco. Yo quería preguntarles su opinión al respecto de Parry Yami, esta propuesta que de cierto modo da también un espacio a las bandas independientes, que se viene ya realizando años anteriores, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, buenazo, que hay un nuevo canal, donde difunden las nuevas bandas, y también como una nueva propuesta de conciertos también, ambos lados, que se está promoviendo. Sí, para mí también es súper contento de conocerlos, de trabajar con ellos, y que sean mis amigos la verdad, porque son chicos que tienen harto empuje, no es fácil conocer gente así que se ponga a hacer cosas, y que lo haga con ritmo, porque no paran ellos, y la verdad es que desde que los conocemos hasta ahora, han crecido profesionalmente, tanto en su área que es los videos, y también en la realización de eventos, así que súper contentazos, sigan para adelante, gente de Parry Yami, y no paren que hace falta. Y para terminar, una frase que defina a la inédita. Chicha mafe. Muchas gracias chicos, por el tiempo y por el espacio, que no se olviden, este sábado a las 4 y media, en el Partido Socialista, la entrada es libre hasta las 10 de la noche, y bueno, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!